quizás lo que quiso decir el intran es que los vehículos estén a cierta distancia del punto donde van a recoger a las personas no es que la persona vaya hasta un kilómetro de recogerlo porque al final el uber uno lo localiza de manera virtual o a través de un app sino como una zona de parqueo y ahí vuelvo a coincidir contigo en el sentido de verlo de manera global e integral con los empresarios porque usted puede decir bueno en los hoteles si bien la prioridad lo tienen los taxistas por tradición por esto por lo otro bueno vamos a ubicar una zona de parqueo que tienen los grandes hoteles sobre todo y ahí se van a concentrar los uber para que no estén precisamente a la salida de la puerta y el cliente que quiera coger un uber lo pide y va a venir de esa zona hasta aquí quizás era una cosa pero por ejemplo en nueva york en el aeropuerto jfk también la prioridad lo tienen los taxistas o los taxis amarillos saliendo por la puerta en la terminal ahora no prohíben el pick up de los de los uber está unos metros más adelante y me explicaba un amigo que hace uber allá pagan sus impuestos claro porque el problema es ese incluso algo algo que hablaba morita al estado debería llamarle la atención y seducirlo a el hecho de tener una base impositiva mayor o sea si el estado puede decir mira yo tengo 100 choferes de taxi pero puedo tener 2700 choferes de uber me interesa ese dinero claro en cada transacción que se haga hay dinero que va al bolsillo del estado entonces la forma de ver este problema debe ser una o sea se debe estudiar de manera integral no es un parche no es una reacción emocional el estado no somos nosotros nosotros podemos reaccionar de forma emocional ante los estímulos del mundo porque somos personas pero el estado no es una persona entonces por eso es que cuando yo veo ese tipo de medidas por ejemplo el artículo 4 los taxis por comunicación o plataforma deben tener no menos de un kilómetro de distancia lineal del área donde prestan el servicio aquí no hay ni siquiera la forma de tú medir ese kilómetro lineal a la ronda no la hay entonces es discrecional va dependiendo un oficial del entran al ojo decirte 10 metros para allá eso son esas son cosas es como entonces porque y porque la diferenciación por ejemplo entre hoteles de la región este y norte y el gran santo domingo si se supone que el gran santo domingo hay más habitantes con lo cual debería haber más demanda del servicio no es el criterio y no tenemos que partir de la realidad del dominicano aquí no hay un sistema de tránsito público útil para toda la sociedad aquí si el 50 por ciento perdón ante un aumento del 50 por ciento de los usuarios del transporte público colapsa porque no hay forma de que el sistema lo aguante no aguante estas medidas que son para mi producto de ese chisme que nosotros vemos yo cada vez que veo un vídeo de eso me horrorizo porque yo pienso va a llegar un día que abajo muerto va a llegar un día que un turista va a perder su vida por lo que es evidentemente un chiste porque es un chiste el hecho de que personas que podemos llamarles sindicatos como a veces son agrupados literalmente se imponen a lo que es la ley y porque yo digo que se imponen a lo que es la ley porque hasta que la ley no diga lo contrario hacer uber aquí no es ilegal y yo soy el dueño de lo que yo quiero hacer si yo quiero coger un mujer al frente de mi hotel y mi hotel me dice no aquí adentro no se permite uber yo puedo salir como se ven los vídeos que salen a cogerlo y afuera que allá afuera tampoco yo puedo no a un kilómetro eso eso es terrorismo es una locura al final tú dices si afuera yo no puedo donde nadie me lo impide ni la ley que me dice a mí que cuando yo vaya a ese kilómetro caminando me van a dejar a cogerlo entonces el estado debe regular eso porque estamos hablando de turismo el turismo es una de las arterias de este país si a las arterias de este país tú comienza a ponerle catéteres y estén sin necesidad tú lo que está provocando que eventualmente eso se pueda ir secando se pueda lesionar entonces nosotros necesitamos agarrar esta experiencia que no porque no me parece que es una buena un buen una buena un buen enfoque de cómo enfrentar el problema y echado paso para atrás y tomando el tiempo de hacer la legislación que se merece la el tema porque aquí nosotros no estamos inventando la rueda y como tú bien decía hace tiempo eso se resolvió en muchísimos países hace 10 años y españa lo resolvió que era era un caos ya una crisis en españa es allá mismo o sea uno agarre y busca el modelo español busca el modelo norteamericano según los estados que sean compatibles con nosotros vemos qué está pasando en colombia que en colombia el uber es un problema a veces sí a veces no uno llega y uno no sabe uno toma todo eso y lo estudia y evitamos cometer los mismos errores que esa gente cometió nosotros estamos viviendo aunque suene ridículo en el futuro podemos ver el pasado y ver qué pasó que funcionó y entonces no evitamos este trauma legislativo que que vemos que vamos a vivir si seguimos así así es yo estoy totalmente de acuerdo contigo hay que sacudirse de ese tema emocional y actuar a tiempo porque si al final entra en un en un proceso legal o de un recurso es peor en el caso de que hay que esperar que se agote que ya hay una sentencia y entonces imagínate y ya en los los temas no son iguales vamos a replegar no el entranque haga en los otros y sentarse y convocarlo partiendo de un criterio hay que respetar lo que ya está establecido por ley y hay que saber que tenemos que organizar el sistema de transporte en este país porque la gente se olvida la gente cuando se creó el metro de santo domingo bajando por la gómez o sea conectando el norte con sur era para quitar los carritos públicos en la máximo gómez y descongestionar la ciudad exacto al final tenemos el metro y seguimos con carrito público y siguen los tapones y sigue y quien dice esto a bueno también hay una cosa el metro pensamos que no iba a ser porque era un sacrilegio al final es una solución y la gente lo utiliza mucho y no da basto bueno pues entre una cosa y la otra la falta de organización la falta de planificación la falta de visión hacia adelante de un estado organizado y traen esas cosas como consecuencia como mismo estamos hablando de eso del uber y de los taxistas que le caen abatazos al a un uber yo he visto a choferes de líneas de carros de concho no estamos o sea entre ellos porque no porque la capota tuya es verde y la que toca hoy amarilla acuérdense cuando era aquello y entrado a palo no estamos hablando ya que si el turista es a palo porque le dejamos ese sector a ciertas empresas porque sindicatos nunca han sido no a ciertas empresas sin ningún nivel de regulación ni de organización ni de seriedad ni de respeto le empezamos a regalar goma combustible eran los dueños del país no le cobramos impuestos el copón bendito entonces ahora queremos quitárselo para organizar eso no puede ser de la noche a la mañana claro y la solución debe ser integral porque nosotros no podemos como tú bien dices resolver lo que ha sido una mala práctica de décadas y también mal acostumbrando a esos sectores claro tú no puedes quitar esa alfombra de la noche a la mañana tú tienes que buscar bueno da pena porque el metro en su momento incluso generaba un modelo de negocio donde se iban a incluir esos choferes donde todo no va a salir claro y vemos como esa miopía institucional a veces se impone al final no tenemos ni una ni la otra tenemos el metro sufrimos el trauma de tener el tránsito destruido durante años y al final ninguno de los beneficios cuando digo ninguno de los oficios digo para lo que no lo estamos usando en ese momento entonces esa miopía institucional yo pienso que ya 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 está vieja o ya que cada día que pasa el la sociedad tiene un nivel de conciencia distinto y eso nosotros lo estamos viendo que se está generando una alergia cada vez que eso de lo uber pasa una nada más tiene que ver los comentarios eso genera un mal olor en la sociedad que uno mismo está harto y uno mismo dice por qué es lo que está pasando entonces es necesario que ya nosotros veamos y eso pasa con la reforma fiscal eso pasa con el tema del trabajo tenemos que dejar de poner parche nosotros necesitamos urgente soluciones transversales que toman su tiempo yo no puedo planear un viaje a a tailandia de un día para otro a mi alma sí pero a tailandia no entonces ese tiempo hay que cogerlo hay que dejar de cogerle presión a los sectores que están involucrados tenemos que sentarnos a diagramar cómo vamos a llegar en cinco años donde queremos ir no ahora literalmente es que bien francisco gracias 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 por por tus opiniones es un tema que va a seguir dando mucha agua de beber así y y estimo creo que tendrá su canal en la justicia pero que antes alguien llame a capítulo a todo el mundo se haga esta mesa de trabajo integral transversal como bien tú plantea y se inicia un trabajo y se pongan fechas y metas de trabajo sin que se sancochen las cosas nos hemos acostumbrado a escucharlo todo la ley de partidos se sancocho porque hacía falta y todo el mundo gritaba miren lo que fue casi todos los artículos en sometidos al constitucional la ley de garantías electorales otro disparate grande y así todo todo porque los ancochamos porque el todo es a la abatola entonces no puede ser tomémonos a tiempo hay que escuchar a la gente tampoco tenerle miedo a lo que dicen las redes porque para algo elegimos un gobierno y unas autoridades legislativas para que hagan su rol no para que están revisando twitter entonces hacemos es que vamos vámonos por partes vámonos por partes gracias gracias a francisco álvarez por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre